Ha divertido bastante Vamos, 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 bueno, bueno, bueno Ya está, me he quedado, me he quedado Me he quedado sin Ya está, nada, un pujoncito Bueno Mierda Vale, no pasa nada Y yo que paso a Kiki Mechu Y eso, vamos a Vamos a darle al modo carrera Que por cierto puedes poner aquí entre varias cosas Que si empezar de cero Que apenas tienes dinero y no tienes nada Empezar de cero Pero tienes Pero tienes Pero tienes bastante dinero Y luego pues empezar con algo Hecho y tal, ¿no? Y también pues es un poco tutorial Así que vamos a darle aquí Hay dos mapas Ravenpour y Failsbrown Pues nos vamos a Ravenpour, por ejemplo ¿Vale? Ahí tenemos mi personaje Kimesha Me parece Buen personaje, la verdad Color de la camisa ¿No se puede cambiar color de pelo, tío? Nada, pues nada Así se queda, tío Así se queda Vamos para adentro Y a ver ¿Qué pasa, tío? Nunca he sido demasiado experto En los Farming Simulator La verdad Y eso es que está bastante guapo Pero Como siempre tengo un montón de juegos que jugar Pues Madre mía Vale, ya he terminado de cargar Te damos la bienvenida a Farming Simulator ¿Quieres comenzar una breve visita guiada? Si vamos de la que sí Vale, tranquilo Moverme Moverme ¿Vale? Mira, gráficamente no está mal Aunque puede ser siempre mucho mejor, la verdad Pero tampoco está mal gráficamente Aquí tenemos el mapa ¿Vale? El mapita Podemos sprintar Y... El sitio es bastante bonito Pero bueno Ahora luego veremos ciertas cosas que, bueno Tienen su amiga Ay, mira Ahí tenemos los tractores ya nuestros y todo ¿Qué pasa aquí? Entra en el vehículo Perfecto Pues vamos para adentro Vámonos El vale acopla... Acoplando Pa' adentro Perfecto Estas cosas Como estuve mirando el sonido y eso No sé hacer Así que Baja el cegador Que sí Desplegar cosechador Y Encender cosechador Perfecto Madre mía ¿Cuánto te costó el PC? Pues... Se escuchó un poco demasiado Espérate un momento Porque se está escuchando un poco demasiado El... La cosechadora esta Yo creía que se iba a escuchar menos Joder Pues lo tengo bajo, eh Te lo digo Vamos a tener que bajarlo un poquito más Vale Pues... Me decís si se escucha un poco más alto, ¿vale? Pues me costó... ¿Cuánto fue? 200 me costó Me costó 200 euros Lo que... Lo último que me compré Es del ordenador Que o sea Yo tenía el i7-920 Y me compré El PSO2 y una placa base Y memoria RAM Eso por 200 euros De segunda mano Y se lo puse Le puse las cosas del anticoordenador Al nuevo Nuevo entre comillas Porque Es un i7-2600 Así que... Mola eso de poder tener caballo así Lo sé Muy bien Sin embargo Lo normal sería Siempre trabajo por reírse a los ayudantes Y vamos a decirle que... Le haga otro Como diría Homer Simpson Que le haga otro Que le haga otro Dejad en paz Ahí estamos Que le haga otro Perfecto Le haga aquí un mojoncito Y vamos por allá Y aquí que... Los campos que se han cosechado Deben labrarse Para antes de volver a sembrarlo Este campo Se ha cosechado recientemente Y ahora requiere de labrarlo Pues muy bien Pues vámonos para adentro Y... Vamos a coger el... El contrapeso La parte de atrás Ahora baja el cultivador Vamos a ello Necesito también Está... Está... Está desplegado completamente Creo que sí Vale Pues vamos a bajarlo Madre mía Qué máquina Se puede alejar la cámara Bastante De hecho Había un botón Bueno no No era un botón Era una acción De un... De una máquina Muy bien Por ahora es suficiente Puedes terminar el trabajo Bla 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 Vamos a... Vamos a contratar un trabajador Déjame en paz por favor Quiero contratar un trabajador Y me voy aquí Y dice que puedo pues... Así Llego fácilmente Teleportándome vaya Lo que ha puesto Que se ha logrado Están listos para siempre Y para sembrar necesitas Una sembradora Todo tiene lógica La verdad Cogemos todo Vale Un momento Que me pongo por aquí Y ahora vamos a... Seleccionar Pero Ni idea Vale Bajar sembradora Y mira Ahí están haciendo Nuestras cositas Encender sembrador Seleccionar semillas Marcador de surcos No sé por qué no Ahora Eso por ahí Y bajar sembradora Aquí Y encender sembradora Ahí Así sí Madre mía Perfecto Ya vas pillando el truco Pues bueno Tú sabes Vamos a contratar Alguien No sé por qué Ha levantado eso Se ve que no hace falta Vale ¿Qué más? ¿Para allá? Voy para allá Vamos para allá Tenemos aquí Otro trastorcillo Y vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer con él? Ahí vamos Madre mía Cómo corre O sea Corro Una cosa Maravillosa En cuanto La torba De cosechadora Esté llena O incluso Antes puedes descargar Su contenido En el remolque Suba Este del trastor Y Y ve para allá Acoplamos Ponte junto La cosechadora De la izquierda Hasta Que el remolque Este paralelo A ella El tubo Comenzará a extenderse Y si estás en la posición adecuada El trícord Empezará a verterse De forma automática Bueno A ver Esto ¿Por qué le dan marcha atrás? Amigo Me da miedo No me fío yo De mis trabajadores Te lo digo No me fío No sé por qué Extiendes el tubo Perfecto Pero Estate quieto Ahí estamos Genial Eléctrico Se está vertiendo El remolque Ya ves Chaval Lo que tiene Espera que termine Luego va al punto Que se indica el mapa Y toca el signo de toleración Que hay allí Perfecto Pues ya tenemos esto Y tenemos que irnos A tomar por culo Vamos Por cierto Este trastorcito No te vean Ah A ver Si Un fiat Un doctor fiat A tope Tenemos que ir Para la derecha Por aquí Todo por no hay campo Otra vez Que en verdad En verdad Es lo que hay que hacer Eso En realidad Es lo que hay que hacer Y punto Los espejos Van de lujo Gráficamente Ya os digo Está bastante bien No se No se ve demasiado feo Podría ser Mucho mejor Evidentemente Como imagina Enfermísimo Un auditor Con el Con el motor De van De fictio Madre mía Sería super gracioso Vale Pues Tirando para allá Enfrente Vamos a encontrar Donde Donde vender Nuestro trigo Vale Mi dinero Está bajando Vamos a ver Vamos a ver Donde que ir Pues lejos Bastante lejos Allí he tomado por culo No pasa nada Pues se va Vamos a minimap Es super parecido Al Family Simulator Con 2017 O sea No No vais a decir Buah Vaya giro Madre mía Esto Ahora No es un Family Simulator Sino es un juego De rol Madre mía Me va a tocar Un camión Morado O un camión Legendario No Vale El juego Es Es el mismo Pero Ayudantes Están bloqueados Por un objeto Pues Pues tío Yo no soy Algo pasa Vale Pues vamos Vamos a ver Si llegamos Porque Que lejito Saben Esa carretera Está cerrada O que Están construyendo Hay algo Space Limit 15 Bueno A ver La velocidad A la que va El trasto Tampoco Tampoco Nos vamos A morir Ahora Si llegamos Perfecto A ver Esta estación De descarga Es uno De los sitios Además Donde puedes Vender La cosecha Puedes consultar Los precios Actuales De todos Los productos Se abres En el menú Y te diriges A pantalla De precios Vale A ver Ah mira Aquí tenemos El mapa En sí Vale Y luego Por aquí El precio De las cositas Pues vamos A vender Porque nos Obligan Vaya Ahí Y vaya Que va Maravilloso Bien hecho Vendré El cultivo Es el modo principal De ganar dinero Hemos ganado Nada y menos La verdad Vamos a la tienda Perfecto Vamos a la tienda Puedo salir Por aquí Nos vamos Por aquí Ahí vamos Y deberíamos De llegar Ahora Si Si hacemos Alguna jugarreta Para meternos Pues mejor Pues mejor Como por ejemplo Esto Por aquí Por aquí No deberíamos De ir Esto es Contramano O algo Pero bueno Por cierto Dentro de dos o tres días O la semana que viene Creo que era Solo un nuevo DLC De Eurotra Simulator Así que Ya veremos Si lo traigo De acuerdo Era Lituania Y Rumanía Creo Aquí puedes vender Tus vehículos Y herramientas O comprar equipo nuevo Puedes visitar La tienda en persona Si activas El símbolo de compra Que es delante O puedes activarla En cualquier parte Si pulsas el botón Que se muestra a continuación Aquí Y ya está Vale Aquí termina la visita Y dice Madre mía Le doy al sale Y puedo comprar ya ¿Sabes? A tope Puedo comprar A distancia Tecnología de remolacha Flipas Flipas Arrastradora Mira eso Un camioncito Hay un montón Hay un montón de cosas La verdad es que Es enorme 161.000 pavos Pero tío Que locura es esta Que ruina es esta Mejor dicho No Maldita ruina Ahora Una cosa jodida Es llevarme a casa El tractor ¿Sabes? No No tenemos una Un coche Tío Madre mía 30.000 Me encanta Me encanta Dice Si conduces un coche Puedes ir rápidamente De A a B La verdad es que Has clavado la definición De lo que es un coche Para la mayoría de la gente ¿Sabes? Es un objeto Es un objeto Que te permite Llevarte de un sitio A A B La verdad es que sí Ahí nos has pillado Seguramente me lo debería de pillar Aunque claro Cuando venga a descargar Igualmente voy a tener este problema Voy a tener que darme Un paseo Bastante grande Madre mía Es que está Está no cerca Digamos Vamos por allá A llegar A la granjita Si pasas por encima De tu campo Pues evidentemente Te lo jode O bueno Puedes joder Campos ajeno Hostia Un momento Que estaba mirando El campo El campo este De No sé de qué La verdad es que no sé de qué Vámonos Por cierto Después de Después de este Directo Iremos seguramente Con Bing en G Aunque antes A lo mejor Tengo un descanso Porque Me notó la garganta La garganta Está diciendo Qué está pasando aquí Que sí Pero no ¿Sabes? Ahí Un momento ¿Dónde está? Ya he terminado A lo mejor Tiene más que echarme Y una cosa Que me gustaría Un montón Puedo Puedo mandar Alguien A que venda Sería maravilloso Porque vamos Yo no me pienso Dar este pateo Cada vez que quiera vender ¿Sabes? Vamos para allá ¿Quién? ¿Cuándo vuelves a jugar Roblox? Juega Pues Tío No sé Vámonos Vámonos Me pongo por aquí Claro Y ahora el trabajador Pues no está Se ha ido ya Se ha ido ya A su casa Pues el ordinator Ya no me baja Extender tubo Ese tubo No está Yendo muy Muy bien Ese tubo No está Yendo muy bien Coño Que lo echa Solo Perfecto Vámonos Pues sí Que tiene Puedo contratar Un trabajador No es broma ¿Sabes? No puedo contratar Un trabajador Para llevar esto Porque Porque Hombre Estaría Estaría bien No pienso Ir con esto A venderlo otra vez ¿Sabes? Que pereza Vamos Que pereza No No voy a ir No voy a ir ¿Sabes? No voy a ir Después de dar a este Debería de sembrarlo ¿No era? En teoría sí Debería Creo Vamos a venir para acá Contratamos un trabajador Y que lo haga otro Evidentemente Y que lo haga otro Lo pongo por aquí Contrata Trabajador Perfecto Hola Si no necesitas El dinero urgente Mételo en el silo Comprá un remol Que hay más capacidad Y vendes en grandes cantidades Con menos viajes La verdad es que sí Sería lo suyo ¿Verdad? Creo que hay un botón De teletransporte Vamos a ver Hombre A ver Te puedes teletransportar A las máquinas Pero Teletransportarte Aquí por lo menos Aquí por lo menos No No Así que no sé Ni idea Leí que Madre mía No vean los precios No se andan con chiquitas Cuatrocientos Cuatrocientos treinta y ocho mil Hicieron Reorganizaron la tienda Para que se hubiera Tractores pequeños Medianos grandes Y esas cosas Pues estaba todo un poco Un poco desorganizado ¿No? Un poco bastante Vaya Vamos a coger Este bichito Se arranca Vale Y creo que Esto de aquí ahora Habría que hararlo ¿Vale? No me hagan mucho caso Porque En realidad Creo que también Se podían coger Los paquetes estos Para coger paja Pero Pero no tengo No tengo máquinas de esas Y tampoco tengo dinero Para ¿Cómo se llamaba eso? Empaquetadoras Cosechadoras de forraje Puede ser Pero madre mía ¿Pero qué es esto? Pero ¿Qué precio? ¿Qué precio me están Me están colando? Estás jugando con mando Sí, sí Recoge la paja antes Esto no es el algodón De patatas Protección Segadora ¿Cuál era, tío? Hombre A mí me suena esto Cosechadora de forraje Pero vaya precio, ¿no? Que yo recuerdo Antes se podía alquilar Pero ni idea En teoría Se puede alquilar No sé dónde Pero se puede alquilar Así que si yo vengo aquí Y le digo Vale, aquí se puede alquilar Perfecto Y esto se supone Que sirve para eso La verdad es que no No sé Hay remolques de recogida De paja para tractores Uy, bueno Pero es verdad Es verdad Necesitamos un remolque Para eso Y eso está ahí A ver Remolques Ahí me pone Para todo lo que sirve Lo que pasa es que Estaría bonito Que no fuera un No fuera un icono Sino que fuera Sino que fuera Pues Algo que no fuera un icono ¿Sabes? Todos estos pueden llevar Lo mismo Vamos a coger El más pequeño Por el tema del precio ¿Sabes? Vamos a coger esto Alquilarlo ¿Cuánto vale? 2.800 Vamos a alquilar Ante la duda Vamos a alquilar Yo creo Aunque el remolque este Vamos a comprar el remolque A tope Tengo que ir a la tienda Me encanta Y ahora luego Pues Cosechada de forraje Cogemos esta 24.000 pavazos Alquilarla Atención Vamos a guardar A partir de antes Porque me veo En la mierda Alquilando esto Y quebrando Vale Ah Contrato Mil pavos Pero vaya mierda De contrato Osea que basura ¿Dónde se guardaba partida? Te lo digo ¿Dónde se guardaba partida? Pues Misterios Misterios Se guarda Ah mira vale Guardar partida Abandonar partida Ahora pero Se guarda y ya está Esos remolques son para transporte No para recoger Pues me acabo de comprar Un buen remolque Para Busca tecnología de empacado O algo así Vale Vamos a ello Vale Tecnología de empacado Perfecto Perfecto Pues esto si lo vamos a tener que alquilar Vamos a tener que alquilar Porque estamos en la mierda Vale Hemos alquilado eso Vamos a quebrar muy fuertemente La verdad Y luego La cosechadora Esta Vamos a alquilarla Perfecto Perfecto Ahora venimos por aquí Pero tío Que de cosas tiene Yo flipo con este juego Vale Tenemos ahí el remolque Muerto de risa Porque ahora No puede venir nadie A recogerlo Esperemos que esto Funcione así ¿Verdad? Debería de funcionar así Esto no acopla nada Acóplalo por favor Esto no acopla Te lo digo Esto no acopla Extende el tubo Toma Creo que esta máquina No sirve para lo que Remolque lo podías enganchar A un tractor Ah Y va solo Vale Un momento Porque devuelvo ahora mismo El tractor este Vale Bueno Esto se ha ido un poco de madre ¿Dónde se entrega A todo esto? Amigo No quiero alquilar Quiero dejarlo de alquilarlo Vámonos Por aquí puede ser Puede que sea aquí A ver Voy a mirar Este No Configurar Devolver Vale Devolver Me encanta Porque lo he devuelto Pero el dinero Vamos Que se me han quedado Como unos campeones O sea Vaya estafa Me han hecho Desacoplamos esto Y desacoplamos La otra parte ¿Cómo era? ¿Cómo era, tío? Ahí Y vámonos Para allá Hombre Este tractor Corre bastante más Que el Fiat ese Así que vamos bien Madre mía Pero bastante más Así sí Así sí Ya llegamos aquí Vamos a coger Nuestro aparatillo Ahí vamos Me alineo peor Y revienta Que no puedo Coblarlo Porque no puedo Acoplarlo ¿Vale? No No puedo Acoplarlo Entonces ¿Qué necesito Otro tractor O qué? Está al revés Pues tío Yo ahí le he visto Unos hierros Puta madre Para engancharlo Sí En el otro lado También tiene Tío Pues ahora ¿Cómo me meto Al otro lado? Lo empujo Lo voy a empujarlo Qué remedio Vale Sí Ahí tiene La típica bola Vamos a ver Vamos a ver Bueno Al menos Ahora me meto Por ahí Y ya está Voy de maniobra Perfecto Perfecto Ya voy Ya voy La verdad es que No había visto Esa parte Tío Quita la rueda Súper lento El tractor No sé si Lo estáis fijando Por eso He tardado Tanto En maniobrar Acoplar De lujo Y ahora Ahora aquí Pues no puedo Salir Aquí ahora Vamos a tener Un problema ¿O no? Perfecto Alguien dudaba Que yo iba a tener Algún problema Esto va Perfectamente Y ahora Nos vamos A casita Corre igual Le da igual Todo Vamos a ver Si funciona Esta empacadora Una cosa Que necesita Este juego No sé si Lo estáis notando Yo que No tengo Mucha experiencia Con los Farming Simulator Es que Estaría bien Que dijeran Más explícitamente Wow Más explícitamente ¿Para qué sirven Las cosas? ¿Vale? Porque Yo veo Un tractor Que dice Tractor Empacador Y digo Pues vale Pues Esto Esto es para esto Pero no ¿Sabes? Para el piloto automático Pulsado al F4 Perfecto Vale Lo verdad es que Ese es el mejor Consejo de la historia Consejo de la vida Muy bien Pues vamos a llegar Para allá En vez de raytracing Las gráficas Tienen que sacar Un Un Una nueva gama Que tenga Boopstracing Para Para la física Tátil Seleccionar cámara Blah 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 Esto va Va solo Intuyo Madre mía Busqué funcionamiento El funcionamiento Más funcionado Que he visto En mi vida Vale Espérate Que Tengo que bajarlo Vamos a ponernos Y vamos a bajar El Desplegar Ahí lo tenemos Bajar recogedor Y encender Estaría bien Encender las cosas Para que funcionen ¿Verdad? No Eso es culpa Mía Eso es culpa Mía Madre mía Funciona Funciona No puedo La verdad es que me gustaría Dejar a alguien Contratado Para esto Y para esto No puedo ¿Por qué no? ¿Alguien me explica Por qué no puedo Contratar a alguien Para estas cosas Esto lo tengo que hacer yo Porque sí Pues vale No sé ¿Por qué está pitando? ¿Qué te está ocurriendo Señorita empacadora? Apagar Le va recogedor No Pues está pitando Como si no hubiera un mañana La apago Y se calla Descargar Empacadora Ese es el tema ¿Y si el día Descarga? ¿No descarga? ¡Bueno! Madre mía Vaya Vaya maquinón Sí, sí, sí Ya He visto que estaba lleno Vamos a encender Y vamos a continuar Está llena Va a explotar Ahí vamos ¿Desde cuándo las físicas Son calculadas Con las gráficas? Hombre Depende de qué física Pero Hay físicas Que son calculadas Con las gráficas Pero macho No es Ahora Ahora se supone Que no está llena De nuevo Vale Ahí sale Abajo Al lado del velocímetro Sale cuando está llena Y cuando no Descarga Empacadora Ahí vamos Tiene que estar llena A full Si llena No funciona Sigo diciendo Que esto Debería de hacerlo Un empleado ¿Está bien? Se llena con nada Pero con nada Mira eso 2.000 3.000 Y ya Llevámonos Ahí vamos Toma y bolita Perfecto Perfecto La cuestión Es cómo recoge Esas cosas Ahora No tiene más ángulos De giro ya Pues no Pues nada Recogeremos Esto Y ahí tenemos Otros 4.000 Suelen más caras Las máquinas Hacen las cuadradas Pero es más rápidas No, sí, sí Ya estoy viendo Que esto Esto Rapidez No tiene ninguna ¿Sabes? Y la cuestión También es La cuestión es ¿Cómo cojo Ahora Las alpacas Esas? Porque muchos Mira Ahí están Pero ahora ¿Cómo las cojo? Ahora ¿Cómo las cojo? Hay cosas Que los empleados Hacen como el culo Como orar Por ejemplo Pero es que Si no mandas A quearen Los empleados Vas a jugar A orar Y punto Vale Otro Otro Girito Madre mía Mira como Como puede Necesitas una recogedora De pacas Madre mía Chaval Pero ¿Por qué Todo el mundo Sabe de este Videojuego Y yo no? Es un problema Que estoy viendo ¿Por qué Todo el mundo Sabe jugar Este videojuego Y yo no? No es el más Intuitivo Que he visto Toma ahí A tratar Le tienes que poner Un recogedor Delantero Más pincho Para para acá Madre mía Chaval Me he metido En una faena Buena Queriendo Recoger Esto Sobre todo Porque ¿Para qué Coño Quiero Esto? ¿Sabes? Se vende Te da mucho Dinero Otro Fuera Aquí me estoy Igual que vos No sé Nada Vale 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 Porque vamos Tío Qué poca idea Qué poquita idea Y esta Por aquí Y esta Y esta Todo más o menos Recogido Más o menos Tenéis que haber visto El video que hicieron Los desarrolladores Es más rápido Que las empuje Y las deje fuera Del sitio Y ya recogen Más adelante En serio Apagamos Apagamos empacadora La desacoplamos Se pueden empujar En serio Vamos a empujarla La empujo Loco Bueno Esto no se empuja Este no se empuja Demasiado bien Así funciona En el mundo real No sé si Si lo sabéis Vale Pero así funciona En el mundo real Los tractores Empujan Esto así Madre mía Aparta La cosechadora Te va a molestar Creo que ese es uno De mis Menores problemas Ahora mismo Voy a empezar A esta Uh mira Lo he empujado Directamente Uh Madre mía Espérate Que me estoy empezando A divertir Bastante Vamos Vamos Bueno Ya está Me he quedado Me he quedado Me he quedado sin Ya está No No me he quedado sin Espérate un momento Aquí vienen Los refuerzos Aquí vienen Los refuerzos Mira el remolque Creo que lo recoge Solo No lo has estado Empujando Lo estás arrollando Hombre A ver Ya Vamos a poner Esto bien Ahí estamos ¿Por qué siempre Tiene que terminar Así Tío ¿Por qué siempre Tiene que terminar Así Venga Hombre Cáete Vamos a No me puedo mover Sí Esto ahora se le da Un empujón Y ya lo tenemos Un empujoncito Bueno Mierda Vale No pasa nada Que podemos ponerla bien ¿Qué está pasando Tío? Ahí Ay Dios mío No puedo jugar Un juego Sin que me pasen Mierda Claro Y ahora no tiene Atracción ninguna Porque estoy Apoyado en una Venga una alpaca De mierda Esta Tranquilo Vengo al rescate De mal en peor Sí, sí Esta vez no lo vuelque Esquime ¿Vale? Esta vez no lo vuelque Trata de Esto es Eso es Eso es Eso es Eso es Tú ya te montas Ahí estamos Como me gusta montar Ahí, ahí Mira, mira ¿Veis la suspensión Cómo se rompe? Ahora Perfecto Pues A ver Y si le digo Al tío Que are Que are Con las condiciones Estas Que are Este es el momento Que lo iba a pillar Del rey Esto era El De toda la De la No Sí Vamos ahora A tope Con el are Quime Cada 8 Que le das Le quitas vida ¿En serio? No me digas eso Un momento Vamos a poner esto aquí Vamos a ver Si el trabajador Se que ha también Pillado O los arroyo Venga Vamos a ver Si le quita mucho vida O no Esperemos que no Evidentemente Esto está perfecto ¿Sabes? Esto está perfectísimo Chaval Esto está perfectísimo Tío Vale Pues eso está Ahí El de arriba También te digo Cuando Cuando crecen Las cosas Porque Tío Ha pasado X tiempo Creo que se puede Acelerar el tiempo Bastante más Un pajarito Detecta aquí Un obstáculo Y se para Pues Que no se pare A ver Déjese trabajando Y mira el remolque ¿Cuál remolque Quieres que mire? ¿Dónde era esto? Suciedad normal Crecimiento de planta Está rápido Venía así Decarga de ayudante Suciedad de tráfico Ah vale Escala temporal Bueno 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 Todo muy loco 120 Es muy loco Todo Supongo Vas a tener que acelerar El tiempo Si no te jodes Ya 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 estamos en ello Ya estamos en ello Ese Ese tío Está ahí Ya dándole Por la semilla De la vida ¿Qué dice? ¿Qué semilla De la vida Me estás contando Tú? Vamos a ver Si se encuentra Con Con algo Evidentemente Se va a encontrar Con algo ¿Sabes? Pero mi ilusión Sería que lo empujase En plan de A tomar por culo Esta mierda Bueno 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 No lo estoy manejando Yo Mira que no Lo estoy manejando Yo Me parece maravilloso Lo que está haciendo Este hombre Ole tú Chaval Eres Es el mejor Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Dios mío Que me atropella Que este tío Este tío no controla Este tío Es como yo No controla para nada Bueno Bueno Cuidado 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 Está loquísimo Está loquísimo Ahí vino otra vez Se va a empotrar No Aquí no hay nada Con lo que empotrarse Y si le empujo a esto No se puede El objeto pesa demasiado Bueno Podrías empujarlo así Para que ruede Pero Pesa demasiado Es estúpido Sí Hay que admitirlo En el mapa puede ver Pero eso Y ten cuidado Porque la hierba Con la hierba Porque consigue menos productos A ver Hostia Aquí está la hierba Aquí está la hierba ¿Es esto lo que tú dices? Aquí está mi campito Yo me acuerdo Que podían mirar No No quiero esto Ah mira Puedo reestablecer el vehículo Vale Pero no quiero eso Crecimiento Cultivado Vale Pues Se está cultivando No te olvides de regar Esa hierba la puedes desactivar Hombre ya Pero no voy a desactivarla No sé Se tiene que regar ¿En serio? No Se vaya a la mierda Esto Vamos Abonado Cero Hierba 100% Me gusta Madre mía Las nubes Madre mía ¿Cómo ¿Cómo quito Las hierbas? Este tío Tiene aquí Un problema Ahora Vamos 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 a desactivarla Porque con la Velocidad esta Que le tengo puesta Ahora mismo Nos vamos a ir A la puta Si se la tengo puesta ¿Dónde era De la hierba? Aquí Si de ella no Se van todas a la mierda No El color rosa Es la Que tienes que echarle Y el visita Vale ¿Qué pasa? ¿No puedo cogerlo o qué? Por cierto No puedo hacer de día Pues estaría bastante bien Este tío Ya es lo suyo La hierba No es recogible La tienes que eliminar Con Una carcadora O hierbicida Madre mía Hierbicida Perdón Este tío ¿Por qué cobra 8 euros? Tío Madre mía Vaya casi Y le das a dormir Perfecto Madre mía Madre mía Mira que casita Sueño Dice Sueño Sí Sueño Tengo Adoración del sueño Sí Teorita No puedo salir ¿O qué? Madre mía Estoy gordo No quepo Por la puerta Coño No quepo Tío Las nubes Flipa Las nubes Que me flipa El cielo es azul Este tío Buenísimo Buenísimo Tío Qué bueno Vale Vamos a Ayudarle Hay dos tipos Y el balamalo Que te crecen los cultivos Ya puedes desestimar Y el otro Que si es buena La planta Los campos La recoge Que aquí es alrededor De los campos Vale Mucha información Cuidado porque me voy a quedar yo pillado aquí también Qué guay En la tienda En la tienda En la tienda Este vehículo Que sumaba la velocidad De mis bolas Rodando Madre mía Madre mía La hemos hecho buena La hemos hecho buena La hemos hecho muy buena Qué bien Qué bien Cualquier La tienda La tienda Gracias por ver el video.